Muy buenas, estás en Gaby Tutos. Vamos a ver en este vídeo una review muy al grano y resumida sobre la cuenta online remunerada de Unicaja Banco. Puedes obtener hasta 600 euros extra y 100 euros de reembolso por tus recibos. No suena nada mal, así que vamos a ver las condiciones. Por un lado tienes una remuneración que se reparte mensualmente, pero es de un TAE, es decir, 2,018% anual de TAE. También podemos ver que esta remuneración se obtiene en base al saldo medio máximo y además lo máximo que se puede remunerar, es decir, el saldo máximo que puede obtener ese 2% de remuneración es 30.000 euros. También podemos ver que no hay comisiones ni por mantenimiento, administración o transferencias ordinarias normales dentro del espacio económico europeo. También puedes obtener reembolso de tus recibos. Puedes conseguir hasta 100 euros al año de reembolso de recibos de agua, luz, gas, telecomunicaciones. También solo para nuevos clientes vas a poder obtener ofertas únicas, que depende del momento que te unes. También tienes contratación 100% online, puedes contratar directamente a través de la web o la aplicación. Y no hace falta traer nómina ni movidas varias, ¿vale? Para poder abrir la cuenta. Es una tarjeta de débito sin, lo que significa sin comisiones, demisión, ni mantenimiento, ni de retirada en efectivo. Más de 14.000 cajeros que tenemos a nivel nacional en España. Puedes abrir tu cuenta 100% online, simplemente tienes que descargarte la aplicación o acceder a la landing. Buscas unicaja online remunerada y te va a salir. Y a partir de ahí vas a poder hacer, por un lado, la abertura de cuenta, que vas a tener que poner tu nombre, tus datos, tu DNI, correo electrónico, teléfono. Haces la abertura de cuenta y también, pues una vez abras la cuenta, puedes también seleccionar o ponerte en contacto con ellos para traer algunos de tus recibos. Y poder obtener ese extra de cashback, por tanto, pudiendo obtener, si cumples el máximo de todos los requisitos, una remuneración máxima de hasta 600 euros extra a efectos reales. Cuando hayas cubierto y pudiendo beneficiarte de todo el tiempo y bonificaciones. Entonces, quedan disponibles y luego ya seguir usando la cuenta, que sigue siendo una cuenta que está totalmente asegurada hasta un importe máximo de 100.000 euros. Ya que tiene cobertura por el Fondo Garantía de Puestos de Entidades de Crédito, tal y como lo tienen la mayoría de bancos serios, al menos en España. Entonces, este es un poco el vídeo. Recuerda que cuando hagas la creación de la cuenta, te van a pedir también información de tu actividad económica, una videoidentificación, necesitas tener o el móvil o una webcam en el PC. Información y validación de tus datos, de domicilio también. Firmar los contratos, que lo puedes hacer de forma digital, con la firma digital y demás. Y listo, va a proceder pronto la abertura de cuenta. Igualmente, para cualquier duda, siempre tienes ese teléfono que te aparece arriba a la derecha para poder contactar. Ahora sí, espero que este vídeo te haya gustado y sobre todo servido. O sea, si se agradece un like, tienes más vídeos de otros bancos remunerados, incluso más interesantes, en la descripción del vídeo. Y nos vemos en un próximo. Un saludo.